Quinta Maratón Solidaria de la Bolsa de Comercio de Rosario. Kilómetros por otros. La meta es tu ayuda. Recorridos de 10K, 4K y 500 metros. Domingo 19 de agosto, 9 horas. Monumento Nacional a la Bandera. Anotate y recibí tu kit. Maratón.bcr.com.ar Contamos con vos para multiplicar la ayuda. La recaudación será destinada al Hospital Centenario. No olvides traer leche larga vida o en polvo a la entrega del kit para el Banco de Alimentos Rosario. Gracias por ver el video.